El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebra hoy una sesión extraordinaria en el Salón Simón Bolívar de la sede del Organismo Internacional en Washington, Estados Unidos. Durante la reunión se considerará el proyecto de declaración del Consejo Permanente en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela. Este fue propuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Honduras, Estados Unidos, México y Perú.